Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Torres del Departamento de Comunicación de Brand Finance. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos muy contentos de estar aquí en compañía de Corporate Excellence. En este webinar lanzamiento previo a nuestro informe anual de valor financiero de Intangibles 2021 que realizamos en Brand Finance cada año. Agradecemos a todas las personas que han querido acompañarnos y conectarse hoy con nosotros. El webinar de hoy comenzará con una presentación por parte de nuestro invitado, Ángela Yoza, CEO de Corporate Excellence, que nos hablará acerca de los cambios de los Intangibles en estos últimos años, seguido de una presentación de Pilar Alonso, nuestra directora de valoración de marca, y seguido de nuestro director de Brand Finance en Latinoamérica, Lorenz Núñez. Ambos nos darán una visión de este último año de los Intangibles en España y Latinoamérica, respectivamente. Solo una breve explicación del formato del seminario. Comenzaremos con una presentación de unos 30 a 45 minutos aproximadamente por parte de nuestros ponentes, seguido de una sesión de 15 minutos con preguntas y respuestas. Pueden hacer cualquier pregunta o comentario a nuestros ponentes durante la presentación. Iremos recogiendo sus preguntas para luego contestarlas en la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, ya por último, compartiremos la grabación del webinar después de la sesión, por lo que les animo a seguirnos en nuestra página web y nuestras redes sociales de LinkedIn, Twitter y Facebook, de Brand Finance y de Corporate Excellence. Así que sin más preámbulos, me complace de la palabra a Ángel para que comience la presentación de hoy. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes y buenos días para los que están conectados desde el otro lado del Atlántico. Para nosotros es un enorme placer, como todos los años, presentar junto a Brand Finance la evolución del valor de los intangibles en los últimos años. Si me permiten, en la transparencia siguiente, lo que voy a hacer es, después de haber presentado la agenda, que lo ha hecho ya Mónica, decirles quiénes somos. Corporate Excellence Center for Reputation Leadership cumple de 10 años. Somos una fundación que es más un think tank. Un think tank que desarrolla innovación, formación y conocimiento. Existimos gracias a la generosidad, lo veremos en la página siguiente, de 25 grandes empresas. Estas 25 empresas que, como ustedes ven, son empresas muy importantes, representan más del 47% del IBEX 35 en España, junto a otras empresas que no cotizan, tanto españolas como de América Latina. Entre esas 25 empresas, venimos trabajando desde hace 10 años, y lo veremos en la página siguiente. Desde hace 10 años como Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, pero empezamos esta labor hace 20 años, en el año 2002, con el Foro de Reputación Corporativa. Son empresas que nos hemos unido para ayudarnos y ayudar a otras empresas en todos los países de habla hispana a gestionar de forma excelente sus intangibles. Y cuando hablamos de esta celebración, pues hablamos de una trayectoria en la que se han producido distintos hitos. Y solo me voy a detener en la página siguiente, en la celebración que hicimos, pues justo el 25 de noviembre, donde invitamos a las 25 empresas a que hablasen de cómo han hecho tangible lo intangible en su experiencia en estos 10 años. Y lo hicimos en cuatro mesas que hablaron sobre la marca, el propósito, la comunicación, la reputación y la sostenibilidad. Nosotros hemos podido avanzar, digo, gracias a la generosidad de estas empresas, pero también, y lo expresamos en la siguiente página, gracias a las alianzas, las alianzas estratégicas con los que saben. Y ahí es donde nace nuestra alianza con Brand Finance, ya hace muchos años. Entonces, esta alianza con los que saben es con consultoras especializadas, como es el caso de Brand Finance, y con académicos. Entonces, gracias a estas alianzas, lo que hacemos es avanzar y ayudar a otros a avanzar. Y lo hacemos, y lo veremos en la página siguiente, porque la razón de ser de nuestra organización tiene muchísimo que ver con los datos que generosamente nos brinda Brand Finance. Fíjense que el 54% del valor de las compañías que cotizan en bolsa en todo el mundo reside en los intangibles. Y además, ese valor en los últimos 25 años se ha multiplicado en un 1.145%. Ese es el motivo por el que nosotros queremos, nos hemos comprometido con ayudar a las empresas en todo el mundo a avanzar en la gestión excelente de estos intangibles. ¿Por qué? Pues porque básicamente la gestión de los intangibles explica cuál es y cómo va a ser la creación de valor en el futuro. Cuando hablamos de los tangibles y de los activos puramente financieros, hablamos de cómo lo hemos hecho en el pasado. Pero para saber cómo nos vamos a desenvolver en el futuro, claramente son los intangibles los que tienen una importancia clave. De hecho, en la página siguiente veremos que no solamente es el valor, sino la inversión. Cómo las empresas en todo el mundo lo que han hecho es invertir más en los intangibles que en lo tangible. Casi un 30% del crecimiento de la inversión se ha producido en los intangibles, mientras que en ese mismo periodo de tiempo, que estamos hablando de un largo periodo de tiempo, ha decrecido en un 13% la inversión en tangibles. Y finalmente, en la siguiente transparencia podemos ver en una información que se publicó justo la semana pasada, en The Value Foundation, claramente la tesis que defiende la Value Foundation es que son los capitales intangibles. El capital de innovación, el capital personas, el capital social y relacional y el capital natural son los cuatro capitales que no han parado de crecer en los últimos años y que explican claramente el crecimiento de las organizaciones. Ese es, por lo tanto, nuestro territorio. Nosotros lo aterrizamos, cuando hablamos de intangibles, en la página siguiente, ¿de qué estamos hablando en Corporate Excellence? Pues estamos hablando de la reputación y del riesgo reputacional, estamos hablando del propósito, los valores, la cultura y la marca corporativa, estamos hablando de todas las formas de comunicación con todos los stakeholders, estamos hablando de sostenibilidad y negocio responsable, de inteligencia social y de relación con los asuntos públicos, de la gestión del talento y finalmente de los sistemas de medición como el que hoy vamos a ver que nos permiten poner en valor precisamente la importancia estratégica que tiene la gestión de estos intangibles. En la página siguiente, lo que quiero expresar es que nosotros no somos un club cerrado, todo lo contrario, somos y queremos vernos como un movimiento al que podemos llamarle la revolución de la reputación y los intangibles, al que les invitamos a todos ustedes a unirse o bien como empresa que quiera formar parte de Corporate Excellence o como supporter, como una consultora que nos quiera apoyar, como una institución académica o también como personas individuales en cualquier país de habla hispana en especial para unirse a esta revolución y formar parte de este movimiento de Corporate Excellence. Y la última transparencia es invitarles a que accedan al centro de conocimiento gratuito donde más de 7.000 profesionales en los países de habla hispana esencialmente, pero también con un peso importante en Estados Unidos nos están siguiendo y descargando nuestros contenidos. Pues dicho esto, vuelvo a repetir que estamos enormemente felices de compartir este webinar una vez más, un año más con Brand Finance y yo volveré después para el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias Ángel como siempre por compartir tus reflexiones con nosotros. Mi nombre es Pilar Alonso Ulloa soy directora de valoración en Brand Finance y hoy es un día importante, es un día importante por dos motivos. Uno, porque nos hemos unido a todos los que nos apasiona el mundo de los intangibles y eso es importante, es decir, cada vez somos más personas las que nos gustan, nos motivan cada día a hablar de los intangibles y segundo es porque es un año importante para Brand Finance. Brand Finance cumple 25 años de trayectoria en el mercado y eso es un hito muy importante para nosotros. Brand Finance se constituyó en los años 90 con un propósito muy claro, muy conciso y muy sencillo y es ser el puente de unión entre los departamentos de marketing y finance, departamentos claves y críticos en toda organización totalmente complementarios y que tanto valor añadido dan en toda la gestión y valoración de los activos intangibles. Brand Finance Brand Finance es una red internacional está en 22 países, es decir, tenemos tan amplia cobertura que podamos dar servicio en cualquier país del mundo, lo cual hace posible que tengamos los conocimientos técnicos y la involucración local de todos los equipos pues un tándem perfecto para hacer todo tipo de valoraciones, no solamente intangibles es lo que nos une hoy, sino todo tipo de activos, de empresas, de negocios. y ya por último también por ubicar un poco, sé que muchos de los que estáis hoy con nosotros no seguís habitualmente, pero por si acaso alguien no, pues que sepa que también de ser una red internacional y de cumplir 25 años este año, pues somos una organización que colabora activamente miembros de las principales organizaciones no solamente de valoración, sino también de marketing y de temas contables, es decir, que creamos tendencias, somos una organización que con las alianzas que tenemos por ejemplo con Ángel y con otros organismos internacionales hacen posible que esta voz activa en todo el mundo de los intangibles participando en toda clase de eventos y publicaciones. Simplemente también antes de empezar con el estudio GIF que es lo que nos une hoy a parte de los intangibles, pues si queréis un pequeño background de mi experiencia porque seguramente muchos me conocéis, otros no tanto, yo me he incorporado recientemente al equipo de valoración de Brand Finance tras una trayectoria de 20 años en el mundo financiero. Me incorporé en el año 2001 en Reuters, lo que en aquel momento era Arthur Andersen, en el equipo de auditoría, en el momento de auditoría. Mis primeros ocho años estuve adoptando compañías de actor de energía, telecomunicaciones y medios de comunicación. Pasados esos ocho primeros años me moví internamente al departamento de valoración de compañías, negocios y activos intangibles dentro de Deloitte. Un momento crítico, ese movimiento en el mercado por un motivo muy importante, es decir, en esos años los organismos internacionales, los reguladores internacionales estaban dando sus primeros pasos de dar más luz y más visibilidad a los activos intangibles. El ESB, el organismo regulador internacional, ya había sacado publicaciones y normativa que obligaban a las compañías en procesos transaccionales en desglosar en todas combinaciones de negocios, en compras de negocios y de compañías, en desglosar y detallar aquello que se estaba comprando y no solamente desglosarlo con nombres y apellidos, sino darles un valor. Entonces, por eso digo, ese momento tan crítico en el mundo de la regulación y en el tema financiero, porque la normativa internacional mandó un mensaje y marcó el paso de los organismos españoles, que seguidamente también se produjeron esos cambios normativos de tal manera que en procesos transaccionales, esto es un punto crítico que luego seguramente cuando volvamos al informe de GIF volveremos a hablar en procesos transaccionales esa obligatoriedad de mencionar lo que se adquiere y el valor razonable de esos intangibles. Entonces, eso fue una revolución en aquel momento, una revolución que necesito de la ayuda de todo, de todas las personas, de todas las consultoras, de todos los organismos, porque no fue un momento sencillo, había mucha incertidumbre en el mercado, había mucha inquietud de cómo hacer las cosas y juntos, que yo creo que es la clave de una colaboración y desde luego el éxito, fuimos capaces de sentar las bases de cómo hacer las cosas bien y ese momento de incertidumbre y de inquietud pues con el paso de los tiempos pues se ha demostrado que pusimos unos pilares importantes y todos nos sentimos hoy en día mucho más cómodos cuando hablamos de intangibles, no solamente qué es, sino cómo los medimos, cómo los valoramos y cómo los gestionamos. Entonces, hemos caminado muchos juntos, lo hemos hecho muy bien, de hecho, en aquella época también recuerdo con especial cariño y orgullo pues la participación y las sesiones que tuve con inspectores de Hacienda de España en el cual charlamos igual que lo hacemos ahora pero en un foro más petit comité pues un poco de eso que nos preocupaba, es decir, qué enfoques de valoración existían, enfoques tradicionales, cómo íbamos adaptar esos enfoques tradicionales a los intangibles, qué riesgos, qué pros, contras, qué asunciones había que considerar, cómo revisarlo, qué tenían más que otros. Entonces, todo eso hemos construido juntos todos estos años pues hace posible que hoy hayamos dado un pasito más, estamos todos mucho más cómodos a la hora de hablar de intangibles, nos queda mucho por recorrer, los organismos internacionales han dado muchos pasos pero aún queda mucho por hacer y de eso es justo lo que es regular, es decir, cuál es su razón de ser y ahora lo vemos en la siguiente slide. GIF es uno de los informes más relevantes de Abraham Finance, si tenéis un ratillo para aquellos que mejor no nos conocéis tanto, os animo de verdad a que os metáis en nuestra página web a nuestro directorio donde podéis ver una variedad de estudios de gran valor añadido no solamente a nivel global sino también a nivel local es decir, como os comentaba Brand Finance ha crecido mucho entonces no solamente damos una visión de las cosas sino también local de los activos y de los intangibles. GIF es es un estudio que anualmente elabora Brand Finance lleva 25 años siguiendo a los intangibles y poniéndoles como sabéis y como he hablado anteriormente en procesos transaccionales cuando una compañía adquiere otra o uno de sus negocios o un paquete de intangibles existe esa obligatoriedad de desglosar lo que compras y darle un valor pero no todo es perfecto digamos hemos avanzado mucho pero aquellos intangibles desarrollados internamente no se permiten aflorarlos en los estados financieros de las compañías entonces hay valor oculto por decirlo de alguna manera porque todos sabemos que los intangibles aportan muchísimo valor a las compañías pero no son visibles en esos estados financieros entonces la manera de darles ese reconocimiento y esa posición privilegiada que se merecen los intangibles es la razón de ser de nuestro informe GIF en la cual se evalúa analiza y sigue de manual la evolución de los intangibles por cada uno de los sectores tenemos un GIF a nivel global y un GIF a nivel local como es en el caso de España si pasamos a la siguiente slide y esto es lo que os comentaba en un gráfico que es totalmente visible es decir si os dais cuenta hay un gap hay una brecha entre aquellos activos adquiridos en procesos transaccionales y que por lo tanto es obligatorio mostrarlos en los estados financieros esa es la línea azul que veis más abajo y luego la línea verde que muestra es los activos intangibles en su totalidad tanto los adquiridos como los generados internamente si os dais cuenta el gap es salvaje estos últimos años ha habido un crecimiento exponencial de intangibles pero no tanto de las transacciones las transacciones tiene sentido ha sido un año complicado unos años pasados las transacciones pues se han paralizado un poquito pero no el valor de los intangibles que crece de manera exponencial y motivado y tira mucho mucho ese índice global de las compañías tecnológicas que son altamente intangibles y han crecido estos últimos años de manera totalmente exponencial si pasamos la diapositiva esta slide me gusta especialmente esta slide tiene dos temas para mí son críticos si os dais cuenta hemos visto que entre los activos totales los adquiridos y los generados internamente que es el gran pilar de las compañías lo que ellas son capaces de generar y como son capaces de crecer y los adquiridos había ese gap de unos 60 billones de dólares ¿qué compone esos 60 billones? porque da valor es decir tiene un valor pero ¿qué es eso? entonces este gráfico me gusta especialmente por dos motivos es uno ya empezamos a poner nombres a las cosas es decir hay un gap y los intangibles tienen un valor muy muy significativo ¿pero qué es eso? es decir ¿en qué se representa ese valor tan significativo? pues en esta tipología de intangibles donde tiene un peso muy relevante las marcas es un pilar fundamental en los intangibles le da una identidad una diferenciación a las compañías y desde luego las marcas es un activo fundamental en la generación de valor del resto de intangibles es decir para mí los intangibles en una compañía son totalmente vasos comunicantes tienen que funcionar todos la compañía queremos que funcionen en el momento en que uno empieza a pinchar ya los demás empiezan a tambalearse también esa era la primera idea que os quería transmitir es decir la importancia de las marcas y el gran peso que tienen en las valoraciones de los intangibles pero el segundo también es muy importante es decir hay un intangible sabiendo que es importante porque todas las organizaciones lo sabemos que son nuestros clientes muchas veces no se pone el foco sobre ellos sabiendo que tiene valor pero como que lo dejamos un poquito más apartado puede haber múltiples razones es decir sí que es que la valoración de las relaciones con clientes es un pelín digamos un poquito más sofisticada a lo mejor de lo que de lo que pudiera ser un ahorro de royalties para las marcas pero eso no quiere decir que el intangible de relaciones con clientes no se pueda medir y valorar pero yo siempre he pensado que para gestionar algo bien primero tenemos que saber qué tenemos una vez que sepamos lo que tenemos seremos capaces de gestionar entonces para mí ya os digo las marcas son muy importantes no hay ninguna duda y de hecho sobre sobre esa identidad es lo que pivota muchas veces las compañías pero hay otro intangible que tenemos que empezar a poner el foco sobre él y por qué es importante es en procesos transaccionales en los que he participado porque en todos estos 20 años de carrera aparte de de auditar compañías he valorado de todo vamos muy focalizado también por mi bagaje en el contexto de la auditoría muchas cosas muchas compañías muchos negocios muchos intangibles en contextos transaccionales de reporte en financieros y en contextos fiscales y sí que me doy cuenta que cuando hablo con los directivos de las distintas organizaciones y empezamos a hablar de las relaciones con clientes pues tenemos que dedicar muchas veces un poquito más de tiempo pues para ver por qué son importantes y cómo enfocamos su valoración valoración que muchas veces se puede correr el riesgo si valoras el intangible de relaciones con clientes de manera conjunta pues pierdes información porque al final el conjunto del todo pues pudiera meter efectos muchas veces yo lo que recomiendo a los clientes sobre todo en procesos transaccionales es segregar el valor de esa tipología de relación con clientes ¿por qué? porque en ese momento tú eres capaz de identificar qué tipología de cliente es más rentable que otra pero no más allá de lo que uno pudiera pensar que siempre el 90% el 80% acierta sino porque muchas veces eres capaz de identificar pues grupos de clientes pues deficitarios o poco rentables que en el conjunto pues no parece que no afecta en su totalidad pero cuando empiezas a segregar esa tipología de clientes pues te das cuenta pues que hay que poner el foco a lo mejor en determinado porfolio que no es rentable que puede haber mil modos por los que no se arregle y sean muchas veces un mal necesario para alcanzar otro tipo de clientes pero hay que poner el foco simplemente por dar una pincelada no quiero ser muy técnica que muchas veces pudiera pecar de hablar de métodos de valor a lo mejor un poquito más complejos pero para que os quedéis con unas pinceladas igual que para las marcas la mayoría de vosotros estáis muy habituados a hablar del método de ahorro de royalties estamos muy familiarizados y muy cómodos y la comunidad de negocios es totalmente habitual y todos nos sentimos confortables con esa logía hay otra metodología también muy confortable muy cómoda muy soportado que la comunidad de negocios lo utiliza y que no deja de ser un free cash flow un poco adaptado que es el exceso de beneficios multiperiodo realmente pues daros algunas pinceladas porque métodos de valoración hay muchos pero nos hemos ido adaptando con todos estos años que os comentaba un poco de inquietud y de incertidumbre que todos teníamos de cómo dar el valor más parecido al mercado a un intangible como contaba Ángel es decir cómo podemos hacer tangible lo intangible sabiendo que no es una mesa no es un edificio no tenemos un comparable de mercado exacto con la cual hacer una una tasación o un enfoque mercado entonces estos años hemos evolucionado mucho todos juntos existen todos muy apropiados muy reconocidos muy soportados muchísima literatura y os animo a que en la próxima mesa de de reunión no solamente se hable de las marcas que hay que seguir haciéndolo sino también de otro tipo de intangibles como son las relaciones con clientes o la tecnología es decir todo suma y simplemente para que lo tengáis en cuenta y si pasamos a la siguiente tan importantes son las marcas como os comentaba en la anterior diapositiva y que Brand Finance también saca punes de valoración de marcas publicaciones y estudios gratuitos si accedéis a nuestra página web podéis acceder a los mismos tenemos informes globales de marcas análisis en más de 40 países más de 40 sectores más de 4.000 marcas sobre las que hacemos investigación para mostrar nuestras conclusiones en cuáles son las marcas más valoradas con mayor valor a nivel global es el informe global 500 la portada la tenéis en esta slide no solamente nos quedamos a nivel global sino que en esta slide también podéis ver cuál es la portada de nuestro español si pasamos de slide en el informe de España 100 ahí se muestra las 100 primeras marcas por valor en nuestro informe emitimos de manera anual este informe tiene una peculiaridad que a mí creo que es importante que la hablemos es el tercer año consecutivo que el valor de las 100 primeras marcas españolas que bueno está encabezada por Santander Zara y Movistar que se mantiene en el ranking respecto al año pasado lo que estamos viendo es que el valor en su conjunto de las 100 principales marcas está cayendo de hecho respecto al año pasado el valor en su conjunto ha caído más de un 10% lo cual nos puede chocar ligeramente pues como cuando lo que hemos visto es la tendencia de los intangibles a nivel global o como vamos a ver en la slide siguiente que es que los intangibles en su conjunto España y es verdad los intangibles en su conjunto están creciendo para España pero las marcas las 100 principales marcas de compañías españolas están decreciendo ligeramente con esta slide lo que vemos es que hay un indicador positivo es decir hay una pandemia que bueno es evidente que ha penalizado a muchos sectores hay sectores que han podido resistir mejor la pandemia y hay sectores en los cuales las compañías españolas están muy expuestas en el sector turismo pues que se han visto penalizadas eso lo que ha hecho es que el valor en su conjunto de las 100 principales marcas haya decaído como os digo a más del 10% pero sin embargo hay un indicador positivo y creo que son buenas noticias que respecto al año pasado el valor en su conjunto de los activos intangibles compañías españolas cotizadas está creciendo esperemos que el tema de las valoraciones de las marcas sea un punto de inflexión y a partir de ahora podamos estar el año que viene o dentro de unos meses pues hablando de ese crecimiento en el valor de las marcas de las principales compañías españolas si pasamos a la siguiente slide este gráfico también me gusta especialmente no da tanto contenido como el otro de los intangibles que para mí es crítico pero sí que muestra un poco la evolución que os comentaba es decir desde el año 96 fijaros cómo ha evolucionado el mundo del mundo de los intangibles nos hemos movido de un patrón donde el valor de los negocios estaba fundamentalmente sustentado por activos tangibles a un momento en el que siendo los activos tangibles eso eso es indudable es decir la composición de las compañías españolas cotizadas tiene un claro componente y una parte importante de activos tangibles pero el intangible ha ganado mucho terreno es decir estamos en un 38% del peso de activo intangible respecto al valor de los negocios es importante entender los intangibles que nos rodean una vez que lo entendamos y sepamos cuánto vale hacer lo posible para que su valor aumente en el tiempo si pasamos a la siguiente diapositiva cuál es la composición de las de las compañías españolas cotizadas es decir hay un claro predominio de compañías energéticas y compañías del sector retail y alimentación que tienen una gran parte de su valor de su valor del negocio asociado a activos intangibles por esa la importancia de entenderlos de medirlos de valorarlos de esa manera podremos gestionarlos de una manera estratégica si ya pasamos a la siguiente slide ya con esta slide termino mi exposición Inditex es la compañía española sin tangible en nuestro informe GIF España 2021 se muestra así y es un claro ejemplo de lo que os he venido contando estos minutos es decir el 84% del valor de Inditex está asociado activos intangibles no desglosados los estados financieros de Inditex por lo tanto hay una parte muy sustancial del valor que todos sabemos que hay pero es necesario pues ponerle unos nombres unos apellidos y un valor ahora mismo la normativa contable no ha llegado todavía a ese paso somos muchos los organismos y las consultoras que entendemos que debiera haber mayor información en relación a los intangibles que tienen las compañías o vienen las notas de los estados financieros o vienen los informes de gestión más que nada porque es información muy relevante para el mercado cada vez hay más inversores que abogan por esa información cada vez hay más grupos de interés que necesitan y demandan esa mayor información y sí que es verdad que los organismos internacionales van por ese camino pero van un poquito más despacio de que a lo mejor a todas las partes interesadas pues que nos gustaría hay muchos borradores del ESB del EFRAG y nos envían que iban y todas las consultoras que como os digo somos miembros de organismos regulatorios para que les hagamos comentarios sugerencias en relación a cómo vemos el mundo de los intangibles y cómo entendemos que debiera evolucionar en el tiempo sobre todo con un dato claro es decir es una parte muy sustancial del valor de las compañías y simplemente con esto animaros a todos ahora nos veremos en el Q&A pero a querer a los intangibles todos los que estáis aquí seguro que estáis ahí porque nos une esa pasión y si en algún momento pues creéis que hablemos de algún tema en el evento o en algún o incluso en el Q&A pues animaros a participar y ahora os dejo con mi compañero con Lorenz Lorenz ahora se presentará él mismo es nuestro referente en Américas es el managing director que lleva todo a Américas y es un placer tenerlo ahí con nosotros porque es la primera vez en la historia a lo mejor suena muy pretencioso pero que es en los años que llevamos presentando este evento es la primera vez que contamos con la participación de una persona con la experiencia de Lorenz en Latam que nos va a dar su visión sobre los intangibles en Latinoamérica muchas gracias a todos gracias Pilar y gracias Ángel también por 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 y felicidades sobre todo por por los 10 años haciendo tangible lo intangible me encantó ese eslogan creo que vale ese hay que medirlo hay valor intangible a que podemos tangibilizar con un buen análisis detrás de esto porque es muy fuerte cuando centramos la mirada en Latinoamérica sobre sobre qué hay desde el punto de vista de composición de 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 activos registrados en estados financieros y principalmente en balance cuando centramos el el enfoque digamos en las dos principales economías de la región México y Brasil vemos realmente una tendencia parecida a la a la que ha venido por ejemplo trayendo España lo que es evidente a través del tiempo además de la tendencia hacia el alza de 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 poder estar registrando estos valores en balance es que nos falta mucho camino todavía por andar entonces tanto tanto México como Brasil aunque aunque han tenido un una ligera caída durante los últimos dos dos tres años y creo que eso mucho se lo podemos deber a factores externos evidentemente hay mucho que podemos estar desgloseando y que deberíamos estar desgloseando porque en la medida que lo hacemos tanto como inversionistas como gerentes de marca podemos realmente centrar el enfoque en ciertas actividades para asegurar que estemos moviendo esa aguja y entender qué tanto realmente estos activos intangibles están generando valor y jugando un papel clave en la salud tanto financiera como corporativa de las empresas si los vamos a la siguiente lámina por favor Mónica lo que vemos es básicamente también analizando México y Brasil vemos ya como porcentaje del valor sobre negocios valores de más o menos o porcentajes aproximadamente del 38 o 40% entonces Latinoamérica si contamos a las dos economías principales de esta parte del mundo está todavía muy lejos de ese 54% que nos mostró Ángel al inicio de su ponencia sin embargo creo que lo que nos está abriendo los ojos sobre todo ciertos movimientos en los mercados latinoamericanos en los últimos meses ni siquiera últimos años es lo que llamamos el nacimiento de los unicornios latinoamericanos si pasamos a la siguiente lámina por favor Mónica lo que van a ver en pantalla ahorita son valores de marca para digamos las tres regiones que tengo yo bajo mi responsabilidad como director general de Brand Finance en las Américas lo que estamos haciendo lo que hemos hecho ahorita con esta lámina es poner de forma comparativa hasta cierto punto es qué hay en valor de marca ok o siendo hincapié en cómo hacer tangible lo intangible la composición de valor en Estados Unidos evidentemente el sector tecnológico está funcionando como un motor importantísimo en el desarrollo de valor tanto a nivel empresarial como en valor de marca evidentemente verán ahí un par de marcas que probablemente no sean del todo tecnológicas pero que evidentemente también están haciendo un cambio rápido hacia ser lo más digitales y probablemente hasta cierto punto ser más intangibles de lo que históricamente han sido como lo son Home Depot y Walmart pero vean las otras marcas tenemos ahí a los Google vemos ahí a los Microsoft y los Facebook que son marcas que realmente compiten en el mundo de las tecnologías de la información y la tecnología de la información es básicamente código y bases de datos y lo que nos empieza a llevar a ver realmente una composición mucho mucho más por lo menos más balanceada hacia lo intangible que lo tangible si vemos el ejemplo específico de México y vemos ya también eso extrapolado a Latinoamérica vemos en México un en un las primeras diez marcas más valiosas de este país de esta economía vemos una realmente un portafolio todavía muy tangible vemos marcas que realmente dependen de lo que es realmente activos muy tangibles materiales tenemos ahí el ejemplo de Pemex que ni se diga probablemente más allá de intangible tiene muy poco y sigue siendo la segunda marca más valiosa de mi país a pesar de que me dé un poquito de escalofrío saber que está ahí pero tienes ahí las cerveceras que si bien son marcas globales importantes probablemente de algunas de las marcas mejor que con la mejor gestión detrás de ellas no solamente en México sino a nivel global siguen siendo empresas y marcas muy tangibles de fierros de distribución de materiales entonces en cuanto a propiedad intelectual en cuanto a todo lo que tenga que ver con la participación de activos intangibles hay relativamente hay mucho de donde crecer entonces yo si estuviera ahorita empezando mi carrera como gerente en mercadeo o en Latinoamérica diría wow hay mucho mucho espacio en donde competir siendo realmente el gestor de activos intangibles más allá de el costo asociado de crear productos y llevarlos al mercado de manera tangible si lo vemos de misma manera extrapolado a Sudamérica o a Latinoamérica evidentemente la gran proporción del valor se lo están llevando tanto marcas mexicanas como brasileñas pero Brasil está haciendo estamos está reflejando lo mismo evidentemente la gran parte del valor en Latinoamérica o por lo menos en Brasil está centrado sobre todo en el sector de banca o del sector de servicios financieros lo cual nos lleva a la siguiente lámina que mencionaba yo inicialmente que es el nacimiento de los unicornios latinoamericanos esta empresa Newbank que tan solo tiene 8 años de existir a diferencia de algunas de las marcas que vimos anteriormente que tienen más de 100 años acaba de salir a bolsa y con una evaluación de 30 mil millones de dólares y en su oferta pública inicial levantó 2 mil millones de dólares en tan solo un día logró levantar más capital de lo que valen algunas de las marcas más valiosas de Latinoamérica entonces lo cual te lleva a decir wow es una marca que está evidentemente desafiando no solamente el sector banquero de 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 brasil sino de toda la región de un día para otro esta marca y esta empresa se convirtió en la marca del sector financiero más valiosa del continente de Sudamérica y de y 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 hace más de 10 años ok entonces sí 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 creo que que Latinoamérica empieza ya a entender ok el valor ok de código el valor de la tecnología el valor de realmente ser más ágiles y más innovadores quizá de lo que hemos sido durante los últimos años si nos vamos a la siguiente lámina por favor no solamente el ejemplo brasileño nos abre los ojos si no tenemos aquí también muestras de 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 lo que se ha generado en valor por startups latinoamericanas en en tan solo lo que va el trimestre el segundo trimestre perdón de de este año en curso entonces vemos a marcas como Kavak que marca relativamente nueva para quienes no la conozcan es básicamente un mercado en línea de compra y venta de automóviles ellos nos producen automóviles no son dueños de los automóviles son básicamente un marketplace en donde se realiza la transacción de automóviles pues esta pequeña empresa que hace también probablemente no mucho tiempo pues ya tiene un valor de casi cuatro mil millones de dólares lo cual nos lleva rápidamente tan solo en valor empresarial a rebasar a varias de las empresas más importantes de este país lo mismo ha sucedido en Colombia con los RAPIS CLIP que también es básicamente una tecno financiera en México está pegando con palo de plomo como decimos aquí entonces sí creo que se está realizando se está llevando a cabo un salto cuántico en Latinoamérica de ser empresas cuya composición es de fierros muy tangibles muy de rutas de distribución evidentemente impulsadas por marcas muy fuertes muy reconocidas muy respetadas y de muy alta reputación pero hay estas marcas que están realmente desafiando el status quo en Latinoamérica y va a ser muy interesante de aquí a los próximos dos tres años entender en dónde caen estas marcas cuando las evaluamos dentro del contexto tanto competitivo como regional para decir puede ser que a pesar de panoramas políticos y económicos relativamente poco alentadores en Latinoamérica hay maneras de hacer las cosas realmente que le dan las vueltas que le puede dar la vuelta la manera tradicional de llevar marcas y negocios al mercado que tiene que ver con plataformas tecnológicas que al fin y al cabo es la forma de hacer negocio más intangible que se puedan imaginar entonces qué están haciendo estas empresas muy bien haciendo alusión a lo que mencionó Ángel están realmente utilizando intangibles para tangibilizar nuevos mercados y eso a mí realmente cuando veo la región digo qué divertido qué años nos esperan a pesar de lo que esté pasando políticamente en la región ver lo que podría estar haciendo el emprendimiento en esta región porque creo que en las manos de las empresas jóvenes está el futuro de esta región habiendo dicho eso creo que si pasamos ya con eso concluyo mi participación creo que pasamos a preguntas y respuestas si estoy en lo correcto sí sí Lorenz gracias Ángel Pilar y Lorenz después de las presentaciones vamos a comenzar con algunas de las preguntas que han hecho los asistentes a ver tenemos una pregunta que es para Ángel Ángel nos dicen de todos los intangibles ¿cuáles consideráis clave para la gestión empresarial? muy bien bueno yo creo que es una pregunta bien interesante porque si llevamos 20 años ayudando a las empresas a conseguir lo que se puede conseguir con los intangibles y lo resumo de una forma muy sencilla básicamente lo que lo hago con la ayuda de mis manos si me lo permiten lo que conseguimos con los intangibles es crear una diferenciación que no es copiable y por otro lado conseguimos nuestra licencia social para operar son dos objetivos absolutamente claves para cualquier organización entonces yo diría la diferenciación ¿dónde está? la que no se puede copiar está en el propósito definir y activar un propósito corporativo y expresarlo y darle vida a través de todos los puntos de contacto de la marca si esto lo hacemos bien y no lo hacemos como un ejercicio de comunicación sino de profunda transformación tenemos una diferenciación muy difícilmente copiable ¿cómo conseguimos nuestra licencia para operar? no es un tema jurídico no es suficiente con cumplir la ley por supuesto es absolutamente necesario pero necesitamos que las sociedades en las que operamos quieran que existamos esa es la legitimidad social y para eso que tenemos en este lado tenemos la reputación por lo tanto tenemos tres intangibles absolutamente fundamentales el propósito valores de una organización y la marca y por otro lado la reputación entonces yo diría que en una hoja de ruta empecemos primero y lo digo por orden empecemos por definir nuestro propósito por activarlo y al mismo tiempo trabajemos sobre esa idea de construir nuestra legitimidad social entonces eso es para mí lo fundamental y lo fundamental es hacerlo gestionándolo de forma integrada no en sí los departamentales no que una cosa se hace en marketing ni la otra se hace en las áreas corporativas sino de una manera integrada rompiendo los hilos como nos ha dicho Lorenz quien sabe de esto son las empresas que han nacido en los últimos 10 años han nacido sin esos hilos que creamos las empresas hace muchos años cuando nacieron esas empresas en el mundo de lo tangible pues muchas gracias Ángel la siguiente pregunta para Pilar Pilar mira nos preguntan cómo valoráis los pasos que están dando los organismos reguladores que buscan dar más información de los intangibles en el mercado yo creo gracias Mónica queda alguna pincelada en la presentación sí que es verdad que en el 2004 el IASBI dio un paso gigante en el tema de los intangibles con la publicación de la IFRS 3 de combinaciones de negocios y poniendo los pasos necesarios claros y detallados de cómo había que reconocer en los estados financieros esas transacciones se ha evolucionado mucho con la IFRS 13 de medición del valor razonable vamos por el camino adecuado los organismos españoles pues van un poquito más más despacio siguiendo el paso de los organismos internacionales pero van en la misma dirección y ahora más que nunca sí que es verdad que estamos viendo muchos Q&A como os comentaba antes de los organismos internacionales dirigidos a consultoras especializadas como Brand Finance para que emitamos nuestros comentarios y sugerencias sobre determinados cambios normativos antes de que se produzcan la regulación porque muchas veces sobre el papel pues todo parece sencillo oye pues todo se valora todo a valor razonable y ya está pero claro muchas veces dices ojo si ya no es un tema de valorar que sí es un tema de un energiz coste beneficio tenemos que tener en cuenta lo que demandan los inversores y también tenemos que tener en cuenta el coste beneficio que puede ser para las compañías ese paso gigante creo que los organismos van a ir en esa dirección de hecho el pasado 25 de noviembre desde Brand Finance emitimos nuestros comentarios al ESB sobre la última publicación en relación a posibles modificaciones en el informe de gestión el próximo 22 de junio emitiremos también nuestros comentarios al EFRAG también relacionados con los intangibles hay evidencias que no es lo mismo leer una compañía interpretar los estados financieros de una compañía que ha crecido vía transacciones y por lo tanto tú lees sus estados financieros y tienes claramente identificado dónde está el valor de esa compañía que coger otra compañía que ha crecido internamente ha creado ella misma sus propios estados financieros y los ha potenciado y aún teniendo más valor o igual que la otra pues no los ves en sus estados financieros entonces esa diferenciación pues entendemos que tendría que converger cómo hacerlo es complicado cada cada persona o tiene determinados intereses y sí que es verdad que yo creo que como lo hemos hablado antes es encontrar el punto de encuentro es colaborar como lo hicimos en el pasado entre todos sentar unas bases claras y con esas bases claras empezar a trabajar no hace falta cambiar el mundo siempre lo digo de un día para otro podemos ir poco a poco pero sí que es verdad que los pasos sean cada vez pues más firmes y que construyamos entre todos como queremos que sea el mundo de los intangibles contra mayor información mejor podemos luego discutir si la información tiene que estar dentro de los estados financieros si la información tiene que estar en el informe de gestión podemos discutir qué nivel de detalle pero lo que abogamos es que haya mayor información sobre los intangibles y creo que en los siguientes meses podemos ver pasos en relación a este tema muchas gracias Pilar vamos a hacer una pregunta a Lorenz también Lorenz nos preguntan ¿cómo veis en la actualidad al mercado latinoamericano y qué oportunidades ofrece? Latinoamérica históricamente ha sido complicado la buena noticia es que no es nada nuevo la mala noticia es que a esto nos tenemos que acostumbrar ahora hay manera de darle la vuelta a eso como vimos ahorita en los ejemplos de estos unicornios el tema que mencionó Ángel se me hace relacionados a propósito que creo que el tema se debate mucho sobre si es lingüe de mercadotecnia que está ahí nomás para darle una nueva un nuevo giro al posicionamiento pero sí creo que el tema de propósito para estas empresas nuevas sirven como un motor muy importante para definir e impulsar crecimiento creo que un propósito para una empresa como Pemex que tiene 70 años perdiendo dinero es va a ser difícil articular un propósito para esa marca pero un propósito para Nubank un propósito para estas nuevas marcas jóvenes impulsados por muchachos jóvenes que ni siquiera han volteado a ver más allá de lo que están haciendo dentro de su propio negocio de tanto que creen en él creo que sí funcionan entonces sí veo el panorama macro como siempre complicado el panorama micro muy alentador porque estamos viendo salidas a bolsas de 30 mil millones de dólares para una empresa que no existía hace más de 8 años entonces digo no quiero ser cursi pero que sí se puede sí se puede y es más en nuestros mercados casi casi no solamente se puede sino que se tiene que hacer se tiene que lograr porque el mercado en sí no no sí genera las condiciones para competir y crear sin duda pero sobre todo hay que focarnos en lo micro y creo que sí el propósito sí ayuda a alentar y impulsar esa visión para llegar no solamente a la bolsa mexicana de valores sino llegar a Nasdaq y irnos a más allá de lo que definen nuestras zonas limítrofes muchas gracias Lorenz pues a ver tenemos una pregunta que yo creo que sería interesante que contestarais los tres si queréis empezamos por Ángel, Pilar y Lorenz así como habéis ido en orden a ver la pregunta es muchas veces se asocia intangible a marca ¿cómo de relevante son el resto de intangibles en la construcción de valor de una compañía? Bueno yo creo que esa pregunta la ha respondido muy bien Pilar hace unos minutos cuando he hecho ese análisis de la importancia de los diferentes intangibles y para mí es muy claro yo creo que voy a utilizar si me lo permite despilar otra de las expresiones que utilizaste es que los intangibles son vasos comunicantes no se puede concebir una gestión que no sea integrada de los diferentes intangibles por eso creo que es imposible hacer crecer tu marca si no te ocupas del resto de los activos y de los recursos y de los recursos intangibles entonces yo lo vería como un reto y también una oportunidad creo que la oportunidad y el reto está en informar y lo digo así necesitamos a profesionales que sean profesionales que sean expertos y expertas en la gestión integrada de los intangibles esta revolución de los intangibles ha ocurrido muy rápido es realmente un reto el contar hoy con profesionales que sean capaces de hacer y por eso nosotros que somos empresas nos hemos dedicado a formar y también con la ayuda de Brand Finance queremos avanzar en eso porque necesitamos a profesionales excelentes Gracias Ángel yo por 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 seguir a Ángel y dar algún dato que me encuentro de mi experiencia profesional las marcas son un pilar fundamental eso es claro por eso muchas veces lo primero que alguien habla cuando se dice dime un intangible por lo primero marca es raro que le preguntes a alguien y te diga Goodwill y dices ¿de dónde ha salido? este viene de auditoría o ha tenido un problema de un test de deterioro y se le ha quedado el Goodwill pero hay multitud de activos intangibles es decir vamos a hablar de marca de tecnología de patentes de temas más artísticos de relaciones con clientes de contratos de slots de licencias hay multitud de activos intangibles que nos rodean la marca es fundamental de hecho por poneros una anécdota y que me ha pasado varias veces y seguro que a muchos de vosotros también procesos transaccionales de comprar una compañía sabéis que normalmente se elaboran informes de de due diligence financiera fiscal legal medioambiental dependiendo el tipo de compañía y cuando se toca el tema de los intangibles lo primero que se pregunta es ¿las marcas están registradas? ¿están protegidas? y no sería ni la primera ni la última vez que te das cuenta que no que compañías obviamente pequeñas que están empezando y que ponen tanto amor por el negocio por el crecimiento que hay pequeños detalles que son importantes y que hay veces que se nos olvidan es decir la marca tiene que estar obviamente protegida en el show primero registrala y luego te compro muchas veces cuando ves esos estados financieros esas due diligence ves como la marca puede llevar un recorrido histórico pero justamente antes de determinar la transacción se protege pero ¿por qué? porque más allá de un tema legal que como comentan son importantes los temas legales obviamente están por algo ya y tienen todos un sentido es porque te dan protección te dan protección y te permiten crecer entonces la marca es un activo estratégico es el pilar es la identidad es la definición de una compañía y los empleados más allá de los inversores que siempre son importantes todos los grupos de interés necesitan tener un marco estable un marco estable que en relación a los intangibles muchas veces pues lo dan las protecciones de los intangibles que son el caso de la marca en el caso de los otros intangibles al ser más propios y tener el control más la propia compañía lo que hay que tener muy claro es la identificación de los intangibles es decir hay que saber qué es lo que genera valor a una compañía y genera valor aquello que es capaz de dar un flujo de caja positivo a lo largo del tiempo y además de la marca hay otros intangibles y yo por terminar los clientes esas relaciones con los clientes que tenemos creo que es el siguiente paso que tenemos que dar y el siguiente foco de atención que tenemos que poner las organizaciones estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Pilar en el sentido del capital relacional creo que es clave el capital humano y una se desprende del otro es igual de importante yo tengo un sesgo particular hacia las marcas porque pues este es el mundo en el que me he hecho y he crecido pero sí creo que es un esfuerzo de integrar y no de aislar es un esfuerzo de comunicar tanto audiencias internas como externas realmente qué es lo que esta marca ofrece a los mercados sin duda es un tema de medir porque como bien sabemos lo que se mide mejora entonces creo que es el tema hoy de reputación el tema de marca sinónimo de reputación puede ser más importante que nunca sobre todo ante la cara del capital humano ante los ojos del capital humano lo que estamos viendo ahorita es un mercado en donde quien realmente tiene gran parte del poder es el empleado es la persona que hoy refleja los valores de la empresa y que tiene puesta la camiseta y que está a bordo en el grito de guerra para salir a acaparar mercado pero que con una buena oferta de trabajo se va mañana y toda esa lealtad y todo ese amor hacia la camiseta se pierde de un día para otro entonces sí creo que la manera de mejor blindar esos activos es haciéndolos tan claros en su definición y en su integración como bien dijo Ángel para decir no aquí no es son silos los que mandan aquí es es una es la suma de lo que realmente hace que esto funcione entonces sí creo que temas de marca capital humano capital relacional y luego el tema de sostenibilidad también creo que es otro que está realmente siendo mucho mucho más importante de lo que jamás hubiera sido en Latinoamérica sí creo que estamos trabajando hacia eso los muchachos que yo he contratado en la región y en Estados Unidos también realmente la pregunta que me hacen antes de entrevistarlos yo a ellos me preguntan a mí oye cuál es tu visión para esta marca cuál es tu visión para el negocio porque porque sí están pensando en esos términos sí sí están ellos sí tienen ese chip entonces sí el tema de propósito el tema de visión el tema de valores aunque muchas veces parezca que son nice to have o qué bonito tener esos términos a la mano realmente se están convirtiendo en temas fundamentales y también se están convirtiendo en ventajas competitivas entonces la pelea por el talento está ahí hay que saberla ganar hay que saberla manejar hay que saberla realmente medir entonces sí es es muy difícil saber en cuál enfocarnos más creo que la respuesta es en todas y medirlas todas pues muchísimas gracias a los a los tres son más de las cinco de la tarde no se nos acaba el tiempo gracias a los asistentes por unirse a nosotros hoy gracias a los ponentes por sus presentaciones y contestar a los asistentes y como he comentado al principio el webinar me gustaría animar a todos a visitar nuestra web a suscribirse a nuestra newsletter tanto de brand finance como de corporate excellence para poder estar actualizados con noticias y futuros webinars y en breve colgaremos la grabación del webinar en la web para que puedan volver a verlo o compartirlo así que por último y una vez más dar las gracias a Ángel a Pilar a Lorenz a todos y esperamos volver a vernos muy pronto gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta pronto gracias hasta luego gracias gracias gracias